Buenos días, dormilón. Guau, espera, ¿por qué tan sorprendido? Estás en tu habitación, ¿no la reconoces? Vaya, de verdad, esa fiesta de anoche estuvo muy buena, ¿no es así? Realmente estabas perdido anoche. Bueno, me benefició un poco. Bueno, supongo que no reconoces este lado de la habitación. Es porque esta es mi cama. Mira, tú dormiste aquí anoche y yo no me quise mover, no iba a dejar que un chico ebrio durmiera solo en mi cama. Así que vine contigo, para cuidarte y cuidar que no le pasara nada a mi cama. Quedó lendo alcohol por tu culpa, vas a tener que lavar las sábanas como un castigo después. Pero está bien, eres tan tranquilo cuando duermes. ¿Quién lo diría? Realmente eres un chico bastante, bastante alocado. Sabes, no me quejo en lo absoluto. Digo, siempre hay algo nuevo que esperar de ti. ¿Hay que esperar lo inesperado? Me divierto bastante estando contigo, así que no tengo ninguna queja. Cuando duermes, eres silencioso y tranquilo, incluso cuando estás ebrio. Así que, todo bien por mi parte. ¿Ah? Aún así pareces confundido. Claro, supongo que no recordarás muchas cosas que pasaron anoche, ¿cierto? Mmm, ya veo, ya veo. Bueno, verás videos en las redes sociales después, supongo. Aunque, una vez que entraste a la habitación, nadie más pudo grabar nada. Así que supongo que lo que ocurrió aquí dentro siempre será un misterio. ¿Qué? ¿De qué hablo? No lo sé, ¿de qué hablaré? Oh, adoro ver tu carita confundida y molesta. Ah, es verdad, debes tener un terrible dolor de cabeza ahora. Mmm, ya veo. Pero bueno, eso te pasa por beber tanto y tan descontroladamente. Hiciste un par de cosas graciosas. Tomé un par de videos también. ¿Debería ser mala y subirlos para que todo el mundo los vea? Entonces deja de hacer tantas preguntas. No voy a responder absolutamente nada. Me guardaré para mí todo lo que sucedió anoche. No tienes por qué recordar nada. ¿Parezco extrañamente feliz? Claro, es que... ¿Por qué no estarlo? Es un bonito día. Que no cambie de tema. Oye, yo debería estarte cuestionando, ¿no es así? Tú solito veniste directamente a mi cama. Así que, ¿por qué un chico querría dormir en la cama de una chica? ¿Eh? ¿Eh? ¿No crees que tú eres el más sospechoso aquí? Varios de tus amigos me ayudaron a traerte hasta aquí. Así que quizás deberías preguntarles a ellos si es que no me crees. Ahora estás completamente sonrojado. Oh, vaya, eres tan lindo. ¿Ves? Contigo siempre me divierto. ¿Estoy siendo cruel? ¿Tú crees? En mi opinión, eso te pasa por preocuparnos a todos. Bueno, es que en un momento caíste al suelo. Y no parecías reaccionar ni levantarte. Todos estábamos horriblemente preocupados. Y adivina qué. Solo fue una broma de alguien. De verdad me dieron muchas ganas de vengarme. Pero no lo hice porque no estabas siendo tú. Aún así, varios de tus amigos, incluida yo. Estuvimos cuidándote toda la fiesta. Porque si ya eres hiperactivo cuando eres tú, el alcohol te hace el doble o el tripe de hiperactivo. Y estabas yendo de aquí a allá, de un lado a otro. Haciendo muchas cosas y a la vez nada. Si no me crees, pregúntales. Ellos no te mentirán, ¿verdad? Oh, vaya. Pareces realmente sonrojado. Oh, supongo que te da vergüenza todo lo que hiciste anoche, ¿verdad? Aunque no lo recuerdes. Está bien. Solo diré que una vez que estas puertas se cerraron, la fiesta para nosotros no terminó. ¿Por qué te alejas de mí? Ten cuidado, puede que te caigas de la cama. ¿Eh? ¿Ahora estás revisando si tienes ropa? Claro que tiene ropa, ¿por qué no la tendrías? De hecho, no te cambiaste desde anoche. Y esa ropa ahora está toda arrugada. Vas a tener que planchar después. Sí, sé que era mi turno, pero ¿no crees que merezco un premio por haberte salvado anoche? Claros, te salvé de seguir haciendo el ridículo frente a todos. Estabas completamente incontrolable. Es por eso que nuestro plan era encerrarte en esta habitación y yo intentaría controlarte con las puertas cerradas para que no hicieras más locuras. Pero en cuanto entraste, te echaste en mi cama. Y de ahí no saliste. Así que, bueno, fue un beneficio para todos. En especial para mí. Ok, ok, dejaré de bromear con eso. Eh, no te preocupes, anoche no pasó nada entre nosotros. ¿Verdad? No te diré nada. Bueno, ¿qué da tu imaginación si pasó o no algo? ¿Por qué? ¿Te gustaría que hubiese pasado o te gustaría que no hubiese pasado? Bueno, supongo que eso te lo dejo a tu imaginación. Por ahora. Quizá algún día, muy lejano, en un par de años tal vez, te lo diga. Oh, te ves tan lindo cuando haces esa mueca. Ok, ok, paro de decir que eres lindo, pero es que eres muy lindo. En fin, deberíamos dejar de estar aquí en la cama, ¿cierto? No puedo negar que me encanta currucarme contigo. Pero, de verdad, tenemos cosas que hacer. Desde cocinar hasta limpiar. Y tú, intentar arreglar tu reputación ahora.